¿Qué es el Pro? ¿Qué es el Pro? Esto, nosotros los justicialistas aprendimos de Perón, digamos, lo que es la conducción política. Y hay que trabajar mucho el tema de la persuasión para poder conducir en política. Digamos, el que quiere llegar a la política e imaginar que por el solo hecho de llegar todo va a estar dado, no es suficiente. Hay que tener, dotarse de paciencia, de conocimiento, de capacidad de conducción, digamos. Y la verdad que yo visualizo en Vilches, que asume hoy, también un dirigente que tiene condiciones de estas características y que va a ser un aporte sustancial al desarrollo del frente y a esto que decíamos recién, ¿no? Donde uno visualiza dentro de lo que es este frente, muchos frentes de trabajo que hacen como que, yo veo como que hay un proceso de llenado, de llenado de todo el espectro de gestión, como que casi que no deja resquicios, salvo, obviamente, lo que es la tarea de la gestión municipal, ¿no? ABL, más obra pública municipal, digamos, salvo esas cuestiones, el resto veo que está bien llenado por los miembros del frente.